Hoy el arquero Luis Delgado rompió su silencio para contar el drama de su esposa que murió víctima de cáncer de seno. Tati fue una de las abanderadas en la lucha contra esta enfermedad. Una cruzada que recibió el cariño y la acogida del fútbol profesional colombiano. Este es un homenaje a esta mujer valiente que representa la batalla que muchas personas libran en estos momentos. Puede ser el último y el triunfo de Millonarios corre al marco. Lo tapó el arquero, campeón Millonarios, campeón Millonarios. 2012 fue un año maravilloso en el tema deportivo, pero contrario a esas alegrías, pues la noticia de ese C.A. de mama que le diagnostican a Tati. Tati murió sonriendo. Falleció feliz y esa imagen no se me va a olvidar. El apoyo de él ha sido importantísimo. El cáncer marcó seis años de la familia Delgado García. Tati luchó mucho, guerrió mucho en esta situación. Había momentos en que yo ya no encontraba palabras para animarla. El fútbol los acompañó durante esta cruzada que irrumpió sin pedir permiso. Los equipos donde tuve la posibilidad de llegar, ya sea bien Millonarios, Tolima, Cartagena, los equipos donde estuve, siempre existió el respaldo, siempre existió el apoyo de compañeros. Luis vistió de rosado al baleta azul y encontró la mejor manera de explicar lo inexplicable al pequeño Matías. La idea surgió de mi esposo. Él me dijo, bueno, Tatiana, para no hacerlo, para que el niño no sea tan dramático y que caiga en shock porque la mamá está calva, entonces vamos a hacerle un juego y nos vamos a calvear todos. En un país donde el sistema de salud está en cuidados intensivos. Fue un proceso de muchos años en donde cuando teníamos que cambiar de ciudad también teníamos que nuevamente buscar un hospital. Llegando aquí a Bucaramanga tuvimos dificultades también con el tema de su EPS en ese momento, en donde no me la hacían una quimioterapia por una bolsa de suero que vale 900 pesos. La luz de la vida de Tati se extinguió lentamente. Ella se va el primero de junio. El día anterior tuvimos la posibilidad de compartir el cumpleaños de ella en la habitación restringida donde se encontraba. Y en medio del dolor, la tarea más difícil, contarle al pequeño Matías. Me acomodo encima de él, agarro sus brazos y le doy la noticia. Él queda impactado como unos 10 segundos y obviamente reacciona y comienza a llorar y bueno. Hoy los días de Luis también son vacíos. Estar en un entrenamiento y salir y hay momentos en que recuerdo que tengo que llamarla y recuerdo que ya no está. Y con una bella pero exigente tarea. Y donde me toca a mí hacer las veces de mamá también. De hecho ya me colocó Mapi, mamá, mami, papi. Han sido días difíciles para la familia Delgado García, pero con un recuerdo que los motiva para salir adelante.